Vamos a dar inicio a este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana descentralizado, es el número 35 de lo que va del año y la reunión número 225 desde que comenzamos nuestra primera gestión. Todos los viernes, como bien sabemos nos reunimos de 8 a 9 de la mañana para tratar los temas de seguridad ciudadana. En ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras De la División de Investigación Criminal de Miraflores, el mayor César Coloma Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur Comandante PNP Manuel Molfino Ramos Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1 Representación del Comandante PNP Saúl Santín Mera El Capitán David Hernández Huerta Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1 Comandante PNP Aldo Ferruzzo Montani Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy Comisario de San Antonio, representación del mayor PNP Gustavo Agurto Tello La Teniente Pamela Miranda Camacho Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP María Narváez Retuerto Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Javier Erken Bosma Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Sarabia Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima Doctor Augusto Berrocal Castañeda Subgerente de Defensa Civil Señor Carlos Llerena Segarra Coordinadora Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional Señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa Doctor Manuel Vilches Saldívar Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07 Licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez Hay coron, señor alcalde Bien, muchas gracias Yo quisiera agradecerle realmente la puntualidad a todos los miembros que están presentes Y llamar un poco la atención por aquellos que no han venido No porque sea una reunión descentralizada No deben estar Por favor, hay que transmitir a las personas que no han llegado Que tienen que estar acá de manera puntual Justo se incorpora al señor teniente alcalde Que no era para él el mensaje, sino para los que no han llegado Pero me preocupa, por ejemplo, no ver al señor Carlos Contreras Que es de la municipalidad Él sabe que debería estar acá antes de las 8, no después de las 8 Me preocupa no ver a la nueva señora, a la nueva miembro de la Junta A la señora María Ormeño No sé qué pasa con el director de la UGEL Entonces, por favor, acá yo quiero llamar la atención Porque este comité es un comité donde se trabaja El que no quiere trabajar, que se retire Acá está la gente que quiere trabajar Y que quiere hacer que las cosas funcionen Y que funcionen bien en el distrito Muy bien, dicho esto voy a pedir Que hagamos un minuto de silencio En recuerdo del señor José González Solimano Que era el coordinador del área número 1 Que falleció la semana pasada Gracias 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 Bien, muchas gracias Siendo con la agenda Le vamos a dar el uso de la palabra Al señor secretario técnico Al señor Augusto Bea García Gracias señor alcalde Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana Vecinos presentes Y aquellos que nos siguen por Miratv Muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada Cumplo con informar al comité lo siguiente Mediante oficio número 127 El 14 de septiembre El comandante Jorge Mañino Comisario Miraflores Da cuenta del nombramiento Como representante de las juntas vecinales De la comisaría en mención De la señora María Ormeño Ugarte La misma que juramentará El próximo viernes 25 de septiembre Del 2015 Como integrante del Comité de Seguridad Ciudadana Asimismo Tengo una carta Del doctor Augusto Berrocal Fiscal De Miraflores En el cual se disculpa De no asistir el día de hoy Teniendo en consideración Que en el periodo Comprendido del 14 al 18 de septiembre Han entrado De turno En la fiscalía Que él preside Motivo por el cual No ha podido venir el día de hoy Asimismo Quiero informar Que continuamos Con los operativos De los Lóvalo Gutiérrez En coordinación Con fiscalización Del distrito de Miraflores De fiscalización De San Isidro Y con la Policía Nacional Del Perú Continuamos ejecutando Los operativos En los malecones De personas de mal vivir Obras en construcción civil Y vagabores de parques Malecones Santa Cruz Motos lineales Sobre el uso Del POS Estamos dando instrucción A los diferentes establecimientos Comerciales Y el patrullaje Integrado Con los municipios Vecinos Y con la Policía Nacional Del Perú Eso es todo lo que Tengo que informar Por el momento Señor alcalde Muy bien ¿Algún comentario Acerca del ordeno Informado Por el señor Secretario Técnico? Si no hay Comentarios en mesa Le vamos a dar El uso de la palabra Al comandante Jorge Maguiño Comisario de la Comisaría De Miraflores Que entre otras cosas Tiene algunas Novedades Y algunas capturas Que se han realizado Adelante Señor comandante Gracias señor alcalde Buenos días señor alcalde Buenos días señor atendido alcalde Señores integrantes Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Vecinos invitados Ciudadanos Que nos observan Por las imágenes De Miratembe Los loros obtenidos Durante la semana Del viernes 11 de septiembre Al jueves 17 de septiembre Por la Comisaría De Miraflores Son los siguientes Durante la semana Hemos logrado la captura De cuatro personas En delito flagrante Por diferentes Delitos Valga la redundancia Urto de celulares Asimismo Se ha logrado La captura De seis personas Requisitoriadas Solicitadas Por los distintos Juzgados De Lima Y Callado Asimismo Durante el fin de semana Se han realizado Operativos de alcoholemia Se ha logrado intervenir A 18 personas Entre viernes y sábado Conduciendo en aparente Estado de debilidad Se ha logrado imponer 20 papeletas De infracción Al reglamento Nacional de tránsito También el día Miércoles A las 10 de la noche Intervenimos Luego de un paciente Seguimiento de inteligencia Se logró intervenir Al ciudadano Enzo Paolo Poy Atos De 18 años Él llevaba en el interior De su mochila Droga sintética Se ha logrado El comiso De 450 Dosis De LSD Así como 35 pastillas De color rosado Aparentemente Éxtasis Lo novedoso De esta intervención Es que Realizadas las diligencias Preliminares Se ha logrado establecer Que esta droga Estaría viniendo Desde Colombia Vía aérea En este caso La modalidad Que se ha utilizado Al interior De un peluche De una De una conocida caricatura Infantil Y Este joven Ya lo veníamos Siguiendo hace dos meses Y también Lo novedoso Es que ha sido Intervenido en la esquina De la comisaría De Miraflores Se constituía A la calle Las pizzas Para Para Realizar La distribución De las mismas Es bien conocido Que este tipo De droga sintética Son utilizadas En las fiestas Pues Se podría decir Fiestas De música electrónica Discotecas No solo de Miraflores Sino también De San Isidro Barranco Ha sido un logro Importante Para el distrito De Miraflores Por cuanto Tenemos una población Flotante Que concurre A estas discotecas Del distrito Y también Un logro importante Para la policía nacional Por la cantidad De droga Que se ha logrado Comisar Eso sería todo Señor Calde Por el momento Bien ¿Alguna pregunta Al señor comandante Con relación A las cosas Que se ha informado? Yo solamente Quisiera preguntarle Aparte De los Digamos Destinatarios Que usted En términos generales Ha mencionado Que eran para las fiestas Estas Electrónicas ¿Algún otro lugar De Miraflores Donde se haya estado Vendiendo este tipo De drogas? En realidad Son Distribuidas En las discotecas Como indicaba Y Generalmente Van a este tipo De fiestas electrónicas ¿No? Son pedidos Que se hacen A través del delivery Dejando en claro Eso Que Es bastante Difícil La La captura De estos sujetos Por cuanto Trabajan a través Del delivery Y es una Y a través De segundas Terceras personas ¿No? No solamente En el distrito De Miraflores También Como le indicaba San Isidro Monterrico San Borja Mismo Barranco ¿No? Eso es Y la segunda pregunta Que tenía que hacerle Es ¿Esta captura Muy cercana A la comisaría Se debe a que Esta persona Vivía por ahí O estaba En proceso De comercialización? No Estaba en proceso De comercialización La primera versión Que daba preliminarmente El que Él también tenía Bueno Un poco de temor De que le vayan a sustraer ¿No? Por la cantidad que tenía Y Trataba de ir por lugares Donde Se le brinde Mayor seguridad ¿No? Eso fue Lo 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 bastante Para nosotros Impactante Eso termina siendo Paradójico ¿No? O sea Escudándose En las zonas más seguras Para poder Perpretar Sus Sus ilícitos ¿No? Efectivamente Hacía su paso Por general Vidal Por la comisaría Y luego Iba a pasar por Seguridad ciudadana Como para que De una u otra forma Se sienta protegido ¿No? Y así llegar a su destino Que era Inmediación En el parque Kennedy Para realizar la distribución ¿No? Muy bien Muchas gracias Señor teniente alcalde A pedirle uso La palabra Gracias señor alcalde Y disculpándome Por Por los minutos De tardanza Y felicitar Al comisario Maguiño Y Pidiéndole que Transmita también Al equipo involucrado Esta felicitación Que me imagino Compartimos todos En En relación Con ese tema La pregunta Que yo quisiera hacer Es Acá no Ha Digamos Participado La La Divincre No es un trabajo De los equipos De investigación De la comisaría No sé si nos puede contar Digamos Cuál es la capacidad De investigación Que tiene la comisaría Y segundo Si Digamos Esta información Se va a transmitir A la Divincre Para Continuar las investigaciones Porque Sería interesante Como usted dice Esto probablemente Es parte de una De una red ¿No? O este señor Importaba directamente Y vendía O es parte de una Podría ser parte De una organización mayor Que sería Interesante Poder identificar Para desarticular ¿No? A lo mejor Hemos agarrado Solo al Digamos El protagonista Más visible La cadena Más débil Del eslabón ¿No? ¿Y qué están pensando Sobre eso? Sí Gracias señor Teniente Alcalde Efectivamente Esta droga Nosotros Hemos logrado La incautación En un equipo celular Donde hay Importante información A través de WhatsApp Donde se llega A establecer Que es una persona Un colombiano Quien envía La droga Aquí al Al país Nosotros Vamos en los días Posteriores A poner a disposición Esto de la unidad Especializada Que sería la Irandro ¿No? Para que Ya con su equipo Especial Ellos Realicen En las investigaciones Con relación Con relación a su Primera pregunta Del personal En la comisaría Miraflores Contramos con Cuatro efectivos Que trabajan En el departamento De investigación Policial Cuatro interdiarios Son ocho en total Ellos Bueno Es un equipo De ellos Uno de los equipos De cuatro efectivos Es quien Ya tenía esta información La manejaba Hace dos meses Y han realizado Los seguimientos El seguimiento Respectivo Y se ha logrado Finalmente Con la intervención De esta persona Muy bien Si queda satisfecha Por tratarse de drogas Eso no pasa A la de Vincris Sino pasa Directamente A la de Irandro Sí Unidad Especializada De acuerdo Entonces queda satisfecha La inquietud Vamos a darle El uso de la palabra A algún otro miembro Del comité Que quiera Hacerle una pregunta Al señor comandante Si no hay Preguntas Le daremos El uso de la palabra A la representante De la comisaría De San Antonio A la teniente Pamela Miranda Camacho Hacemos también La precisión De que El mayor Aburto Se ha excusado De estar presente El día de hoy Porque está Justamente Pasando Exámenes Para Para Ascenso Adelante Por favor Teniente Gracias Buenos días Señor alcalde Señores miembros Del comité Cumplo con informar Que en cuanto A las labores De la comisaría De San Antonio En esta semana Del 11 al 17 Se han desarrollado Dos operativos En la jurisdicción Con 73 personas Intervenidas 90 vehículos Intervenidos Se han impuesto 17 papeletas Se han intervenido También A tres tenderos De la hacienda Bond de Benavides Y hemos tenido Tres personas Requisitoriadas Por diferentes Delitos ¿No? Omisión A la asistencia Familiar Y solicitados Por el mismo Juzgado De Miraflores También ha habido Una tentativa De hurto Pero esta vez Ha sido de a dos Por eso se le Considera hurto Agravado Por parte De una persona Extranjera De nacionalidad Española Y un nacional Eso es todo Señor alcalde Muy bien Muchísimas gracias ¿Algún miembro Del comité Que quiera hacer Alguna pregunta Sobre la marcha De la comisaría De San Antonio? Muy bien Si no hay Más temas En ese sentido Tenemos No sé Si el representante De la de Vincri Nos quiere Dar algún informe Le damos el uso De la palabra Al mayor César Coloma Señor alcalde Muy buenos días Gracias Por el espacio Que se brinda A los ciudadanos Del distrito De Miraflores Que nos observan Por Miratv La de Vincri Miraflores Se aúna A la felicitación De manera expresa Al personal De la comisaría Miraflores Por esta importante Captura Y ese comiso Sustantivo De la droga sintética Estas drogas sintéticas Que son De consumo De una parte De nuestra sociedad De nivel Socioeconómico A y B Este tipo De drogas Son comercializadas En las fiestas Rape En las fiestas Electrónicas Y en algunas Conocidas discotecas De acá de Lima Lo que resaltamos En esta parte Operativa De nuestra institución La Policía Nacional Del Perú Es que Después de muchos años Se hace un comiso Muy importante De estas drogas De diseño Las mismas Que están contempladas En los listados Uno y dos A y B Del acuerdo De Viena Estas drogas Están sujetas A fiscalización A nivel internacional Y el que habla Muy gentilmente Se va A aproximar Al despacho De mi comandante Jorge Maguiño A fin de coordinar Algún apoyo En la parte Investigatoria Tengo Cierta experiencia Porque trabajé En la dirección Antidrogas Varios años De mi carrera Y esta red Es internacional Seguramente Con el traslado Y las pericias Correspondientes De ese celular Que bajo la cadena De custodia Tendrá que ser evaluado Por la unidad especializada De la Policía Nacional Y poder identificar Plenamente Esta organización Asumo Que posteriormente El Ministerio Público En su labor Persecutoria Del delito Tendrá que trasladar Las cartas rogatorias Vía coordinación Internacional A fin de Posteriormente Tratar Vía extradición Traer a esta persona Que supongo Es ciudadano colombiano A fin de determinar Su participación En este ilícito Finalizado esto También quiero Poner en conocimiento De que la Divina Criminatoria Continúa Con la labor Especializada De investigación criminal El día sábado De la semana Que fenece De acuerdo a este comité Hemos logrado Una captura importante En las afueras De la Feria Gastronómica Mistura Toda vez que Se tiene conocimiento De que en estos Eventos públicos Asisten personas De mal vivir Delincuentes Los mismos que aprovechan El conglomerado De los ciudadanos A fin de proceder A cometer delitos Contra el patrimonio En este sentido Se intervino Una organización delictiva Compuesta por cuatro personas Una de sexo masculino Y tres femeninas La misma que Al bordo de un vehículo Estaban realizando La movilidad De raqueteo En el lugar Y en el argot policial Lanceando a las personas Y se pudo Incautar Seis equipos De telefonía celular De alta gama Los mismos que habían Sido sustraídos En el interior De esta feria gastronómica A personados Ya a sede policial Se han hecho Las investigaciones Correspondientes Anteayer Fueron puestos A disposición Del ministerio público Y los agraviados Eran ciudadanos Del distrito De Miraflores Así que continuamos Con el esfuerzo Mancomunado En favor de No solamente Del distrito De Miraflores Sino de toda La ciudadanía De Lima Y de igual forma Estamos en una Investigación También de un Caso importante Que seguramente En su debido momento Va a ser puesto En conocimiento De la opinión Pública Que es la Clonación Y Transporte Y traslado En la ciudad De Lima De vehículos De alta gama Con dualidad De placas De rodaje No quisiera Extenderme En este caso Porque es En materia Reservada Y confidencialidad Por las características Del caso Así que eso Es lo que cumplo Informarles Al comité Y al señor Alcalde Muchas gracias Mayor una pregunta Teníamos Desde Algunas reuniones Pasadas La inquietud De como iba El tema De la investigación Con relación A este asalto Que había habido En el casino De Ricardo Palma Que había traído Ya resultados Usted había informado Que habían capturado Al cabecilla De la banda Y yo le preguntaba Si había alguna Algún involucramiento De parte De la cajera Y de los Miembros de seguridad Porque todo parecía Que ellos estaban También involucrados ¿Ha habido algún avance Alguna novedad Con relación a este caso? Señor alcalde Como usted comprenderá Esta investigación Está con arreglo a ley Con participación Del ministerio público Se ha practicado La diferente toma De manifestaciones Se ha pedido El levantamiento De las comunicaciones Y eso va a ser Un elemento determinante A fin de determinar Si ha habido Alguna participación Directa o indirecta De los trabajadores De este casino Evidentemente Por lo que hemos podido Apreciar Objetivamente Puedo Alguna opinión Que puede ser valedera No quisiera adelantar Opinión Al amparo De las presunciones De inocencia Y todos los derechos Constitucionales De los ciudadanos Esperemos que Las pericias Practicadas Arriben a un término Lógico Y de ser así Se va a poder Ceder a denunciar Ante la autoridad Conveniente En medio del ministerio Público Y el órgano jurisdiccional Bien, muchas gracias No sé si hay alguna Pregunta en mesa Si no la hay Voy a proceder A informar también De una actividad En la que yo he estado Participando Durante la semana Desde el día lunes Del lunes a miércoles Estuve en la ciudad De Panamá Invitado por el Programa De las Naciones Unidas Para el desarrollo Para mostrar El modelo De Miraflores Querían conocerlo Querían compartirlo Querían ver Qué bondades Hay con relación A este modelo De cómo Se ha ido avanzando Cómo funciona El Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Y cuáles son Las ventajas Y una de las cosas Importantes De la disertación Que tuvimos Fue explicar Lo que hacemos Viernes a viernes Donde hay Una rendición De cuentas Por parte De los responsables De la seguridad Ciudadana Y una rendición De cuentas También que nosotros Hacemos anualmente Cuando se hace La rendición De cuentas General Donde se Explica Lo que se ha avanzado En temas de seguridad Ciudadana De hecho De hecho Dos comentarios Importantes O un comentario Importante Con dos mediciones Que hemos tenido Nos Dan una muestra De que Hay un avance Muy cierto En temas de seguridad Ciudadana A pesar de las ocurrencias Que pueden haber Y que de hecho Van a seguir existiendo Pero Estamos caminando Y hay un avance Realmente relevante Y de importancia Sin embargo Nosotros Somos un país Todavía complejo En temas de seguridad Ciudadana Y que duda cabe Es el primer tema La primera situación Que preocupa Al peruano Y A pesar de que En los últimos Cuatro años La tasa de victimización Ha caído De 40 A 30 Por ciento Todavía Seguimos Teniendo una tasa De victimización Alta Por ejemplo En Panamá Que tienen una preocupación Muy grande también Sobre el tema De la seguridad La tasa de victimización Estaba alrededor Del Del 19 Por ciento Y ese era un tema Que a mí Me dejó Pensando muchísimo Por todo lo que tenemos Todavía por hacer Y todo lo que tenemos Todavía por hacer Porque Los temas de percepción De inseguridad En el En el país Y en la ciudad Y en particular También En Miraflores A pesar del avance Que tenemos Son temas Muy altos Nueve de cada diez Personas Han en algún momento O sufrido Un robo O una situación De victimización O conocen De una situación De victimización Que ha habido Con algún familiar Entonces Este es un trabajo Que tenemos que seguir Nosotros Desarrollando Ahora ¿Por qué les cuento esto? Porque en definitiva Desde fuera Hay organismos Internacionales Que están viendo La buena práctica De Miraflores Y la están poniendo Como un modelo A ver A analizar Y a replicar Hace pocos días Atrás También El señor teniente Alcalde Recibió una llamada Y me gustaría Y me gustaría Que si se puede informar Acerca de eso De un instituto En Canadá Que está haciendo Una recopilación De buenas prácticas A nivel de Sudamérica Y están Analizando Algunas buenas prácticas Por ejemplo De Brasil Entiendo que son Dos buenas prácticas Argentina Dos buenas prácticas Del Perú Una buena práctica Que es la de Miraflores Y así Y va a producirse Próximamente Un libro Que va a ser presentado En Bogotá Por encargo De la Cámara de Comercio De Bogotá Esto lo comento Porque todos Los que estamos Acá en esta mesa Y también Con la participación De los vecinos Que duda cabe Estamos haciendo Un trabajo Que está teniendo Resultados Y que se pueden Ir midiendo Evaluando Y además Creo que tenemos Que sentirnos Muy orgullosos De ese trabajo Y seguir adelante En la misma línea No sé si Podríamos complementar Señor Tenente Alcalde El tema Que he mencionado De la evaluación Que se está realizando Con todo gusto Señor Alcalde En efecto El Centro Internacional Para la Prevención De la Criminalidad Tiene su sede En Canadá Y es probablemente En el continente Americano Sin ninguna duda Uno de los Centros más importantes De estudios Sobre 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 Criminalidad Si no El más importante Porque tiene Digamos A lo largo De los años Una producción Consistente Y sostenida Sobre estos temas Hay una gran bibliografía Producida Por este Centro de investigación Y a pedido Efectivamente De la Cámara de Comercio De Bogotá Están haciendo Una identificación De buenas prácticas En seguridad ciudadana En toda América Latina Y han identificado A Miraflores Como Digamos Una práctica Que sería interesante Poder Estudiar Analizar Incluir Y incluir En una publicación Donde tienen Como ha dicho El alcalde El propósito ¿No es cierto? De dar a conocer Ocho de las prácticas Más relevantes Sobre todo De prevención Del delito En América Latina Entonces yo creo Que es muy interesante Que estén Mirando con atención Lo que ocurre En Miraflores Y que hayan decidido Incorporarla A un libro De esta naturaleza Sobre todo Considerando Que en Colombia Se ha avanzado Muchísimo En este tema Y en Colombia Los gobiernos municipales Además tienen Un gran protagonismo En los temas De seguridad ciudadana Entonces Para una audiencia Colombiana Tener La posibilidad De conocer Más en profundidad Lo de Miraflores Da cuenta De Digamos La importancia De lo que se está haciendo acá Bien Muchísimas gracias Nos tocaría ahora Pasar al informe De los jefes de área Y les voy a pedir A los jefes de área Que por favor Procedan A los jefes de área Número uno Vamos preparándonos Con la información Para poderlos escuchar Y después Seguir con La posibilidad De que los vecinos Puedan también intervenir Adelante Por favor Señor alcalde Buenos días Miembro del comité Vecinos que nos siguen A TV De Miraflores Buenos días El que les habla Es el comandante La policía en retiro Oscar Peralta Jefe del área uno De Miraflores El área uno Ha realizado Las siguientes actividades Del día 11 Al 17 De septiembre De 2015 Continuamos Con la charla Orientación Y capacitación Visitando Los locales Comerciales En el turno Mañana Y locales De atención Nocturna Como restaurantes Y hoteles Con la finalidad De brindar A los encargados Recomendaciones Para contribuir A mejorar Las acciones De seguridad Y así puedan Brindar a sus clientes Una estadía segura También se verificó El buen funcionamiento Del sistema De alarma Silenciosa POS Continuamos En los parques Y plazas Del área uno Con la campaña Basta de engaños Orientando A los vecinos Y trabajadores Del hogar Sobre la movilidad De estafa Y robos A través de llamadas Telefónicas Esta semana Hemos sacudido Los parques De María Reis Y San Rabín Parque Correa Elías Parque Grau Parque Naciones Unidas Y Parque Viena Rey Servicios especiales Continuamos Con los servicios Dispuestos Por las sugerencias Serenajo En las iglesias Y templos Y calles Con afluencia De público Óvalo Gutiérrez Malecones Colegios Durante la entrada Y salieron los alumnos Atención En el Módulo Santa Cruz Las 24 horas Esta semana Hemos brindado 7 atenciones Seguridad En las playas La jurisdicción Las 24 horas Seguridad En los puentes De las 16 horas Hasta las 23 horas A cargo De la brigada Canina El domingo 6 de septiembre En el Parque Francisco Esela Se llevó a cabo El programa De esternos Mi mascota De 9 a 13 horas A cargo De la brigada Canina Con una asistencia De 230 vecinos Y adiestrándose A 125 canes Se ha dado cumplimiento El reforzamiento De servicios En los parques Naciones Unidas Parque Federico Blume De gente Malvivir De gente Malvivir Libadores Se realizó Patrullaje Preventivo A pie Y con sereno Motorizado Por la parte central De la avenida Arequipa Con la finalidad De evitar Libadores O gente Pernostrando En las bancas De dicha avenida Se ha dado cumplimiento La avenida La avenida General Córdoba Con calle Polar La calle Tudel Y Varela Con calle Vandergen Avenida Angamos Oeste Cuadra 15 16 Y en la calle Alfredo Salazar Con la calle Cabenecia Operativos Hemos realizado Los siguientes Operativos Comercio Ambulatorio Informal Lavadores Vehículos Recicladores Taxista Orbitano En la vía Pública 25 En coordinación Con Pronal De Fiscalización De Miraflor Y Distrito De San Isidro Con apoyo De Pronal Policial Continuamos Con los Operativos Ropavejeros En el Lobo Los Gutiérrez Y alrededores Para evitar La presencia De personas Dedicadas A la compra De prendas Objeto De esa procedencia Operativos En apoyo De Pronal Policial Esta semana Hemos visitado Nueve obras De construcción Verificando Antecedentes Requisitorias De 256 Trabajadores No se encontraron Novedades Operativos Motos Lineales En apoyo De efectivo De la Comisaría De Miraflores Se han realizado Dos operativos Interviniéndose En 90 motos Se puso En disposición De la Comisaría De Miraflores Cuatro motos Dos por no contar Con licencia De conducir Y dos por no contar Con SOAD Continuamos Realizando El patrullaje Preventivo Conjunto Con el escuadrón De la Policía Nacional Halcones Por las calles Parques Y avenidas Del área 1 Interviniendo Personas En institución Sospechosa Durante esta semana No se han registrado Novedades Esta semana Hemos tenido Señor Alcalde Dos intervenciones Resaltantes El día jueves 17 de septiembre A las 13 y 50 horas Intervención Y retención De un sujeto Sospechoso En la avenida Paso de la República Cuadra 38 Durante su ronda De patrullaje El sereno motorizado Observa a un sujeto Sospechoso A bordo de una bicicleta Quien al notar La presencia Del sereno Trata de huir Siendo retenido Por el sereno motorizado Hasta la llegada Del efectivo policial Al entrar en contradicción Por la procedencia De la bicicleta El sujeto Trasladaba a la comisaría De Milaflores Donde admitió Haber sustraído La bicicleta De un predio En el Instituto De San Isidro A través De la central Alerta de Milaflores Se realizaron Las coordinaciones Para su devolución Y el día jueves 17 de septiembre Siendo las 4 y 39 horas Intervención Y retención De dos sujetos En la avenida Pardo Cuadra 5 Por robo de accesorios Durante su ronda De patrullaje El sereno chofer Es alertado Por un taxista Veó sujetos Que estaban Suscribiendo accesorios A un vehículo Por la calle Ode Mayo Con Torre Tagle Inmediatamente Comunica el hecho Y se dirige al lugar A verificar novedades Logrando ubicarlos A bordo de un vehículo En la avenida Pardo Cuadra 5 Con apoyo De su compañero Logra retenerlos Hasta la llegada De los efectivos policiales Quien al verificar El automóvil Encontró en la maletera Diversos accesorios De vehículos Y una réplica de arma Fueron puestos A disposición De la comisaría De Miraflores Encargos Se realizó operativos En la zona De Santa Cruz Con la finalidad De orientar A los conductores De camiones de carga Y evitar el uso De la vía pública Para pernoctar Continuamos Con la charla Orientación Y instrucción Al personal Recalcándole Sobre la función Que debe cumplir El sereno Y motivándolos En asuntos De prevención Compañerismo Y buen trato Al público Eso es todo Doctor Las actividades Reyesadas por el área 1 Durante la presente semana Bien Voy a abrir El diálogo Con los vecinos Que se encuentran presentes Dado que el señor Peralta Es el responsable Del área 1 Que es donde nos encontramos Si hay alguna Alguna pregunta Alguna intervención Por favor Le damos el uso De la palabra A la señora Lo que quisiera Es que Se puedan identificar Primero Antes de hablar Y para poder atender La inquietud Adelante señora Por favor Buenos días Mi nombre es Nelly Oliver Vivo en este parque Hace muchos años Estoy muy agradecida Señor alcalde Que esté presentando Hasta en nuestra población Su presencia Que era muy importante Y que hace muchos años No se veía En este distrito Puntualmente Tengo tres cosas Que indicarle Primero que nada Somos las fronteras Del distrito Y le pido Ya que está acá El comisario principal De Miraflores Que por favor Tengan siempre Las rondas Perennes En esta zona Hace más o menos Mes y medio Se presentó Un asalto A un vecino De acá de la cuadra De Julio Cetello Que llegando en la noche Con su auto Otro auto Ha venido Y los ha Asaltado Eso pasa continuamente En este parque Segundo Ya que ustedes Están al tanto De que estamos En una época De terremotos Usted hace tiempo Aperturó Que iba a ser Una inscripción De personas inválidas Del distrito A fin De que pudieran Venir a socorrernos En caso De un incidente Como un terremoto En el caso mío Puntualmente Tengo dos personas Invalidas En mi casa Vivo en segundo piso En una oportunidad Me acerqué A Mendiburo Donde tienen ustedes Sus instalaciones Donde usted Había indicado Que podíamos Inscribir A nuestras personas Invalidas Del distrito A fin A fin A fin de que nos Dieran A fin de que nos dieran Una atención Inmediata En caso De terremoto Hablé Y pregunté Por el área Y nadie Me dio razón Incluso una señora Me puso Muchos trabas Y obstáculos Para poder inscribir A mis dos personas Inválidas Entonces Entonces lo que quisiera Por favor Doctor Que actualizara Esa inscripción Porque es muy importante Estamos a puertas De un posible terremoto Y yo quisiera Que le dieran prioridad A las personas Que tenemos inválidos En nuestras casas Y tercero punto Que quisiera Que aperturara Los cursos Que estaban dando Para Cómputo Para las personas De la tercera edad Que necesitamos Aprender Y estar actualizado Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Señora Oliver Por su valiosa Su valiosa intervención Tenemos aquí En la mesa Al doctor Carlos Contreras Que es el gerente De desarrollo humano Carlos Pontepes Y me gustaría Que después puedan conversar Porque él es el responsable Justamente De todo el trabajo Que tiene que ver Con las personas Con discapacidad Y lo que son Sus registros Y toda la intervención Que nos corresponde Tenemos una Un ofrecimiento De RENIEC Para poder tener También Mayor información De la que nosotros Tenemos Porque ellos Tienen censada La población Que tiene algún tipo De discapacidad También Y ellos Nos van a pasar Esa información Para nosotros Poder Ante una eventualidad De este tipo Que Dios no quiera Que se dé Pero que están preparados Poder acercarnos Y poder Ayudar Poder intervenir Para que las personas Puedan ser Debidamente Socorridas Y con relación A los temas De cursos Y cosas Esto es un tema Que nosotros Queremos hacerlo Siempre De manera Permanente Para que la ciudadanía Pueda tener Este tipo De facilidad En estos momentos Se está construyendo La tercera casa Del adulto mayor Que va a estar No muy lejos De acá En la calle Tobar Y ahí va a haber También una posibilidad De encontrar Una gama Muy amplia De actividades Como ya existen En las dos casas Que están funcionando La de Aurora Y la de Aljovín Me gustaría Que después Cualquier inquietud Que pudiese tener En ese sentido Las pueda conversar Con el señor Contreras Y con relación A lo primero Le pido al comisario Que reforcemos Las rondas Le pido también Al jefe De área Al señor Peralta Que aquí Tengamos Una mayor presencia El serenazgo Para poder Intervenir Y prevenir Sobre todo Porque la prevención Es muchísimo Más valiosa Que cualquier situación De reacción La reacción Es posterior Siempre es después Del hecho Que ha ocurrido Es más costosa Y es mejor La prevención Sin duda Entonces Tenemos que trabajar Ahí en ese tema De prevención De todas maneras Muy bien No sé si hay Alguna otra intervención De algún vecino Le damos Vamos a darle el uso De la palabra Ordenadamente Todos van a intervenir No se preocupen Muy buenos días Señor alcalde Mi nombre es Angélica Cabero Mi DNI 078 05861 Señor alcalde Soy vecina De esta zona De más de 60 años Yo resido En la cuadra 10 De Suárez Donde funciona El policlínico Anexo al policlínico Angamos Desde que Tenemos ese policlínico Hay una serie De problemas Que se nos ha suscitado A los vecinos Que residimos ahí Entre ellos Los limpiadores De autos Comercio ambulatorio Los que le llaman Campanas A los ladrones Se turnan Se turnan Entre muchos Yo he apoyado A los serenos Dándole la voz Y los limpiadores De autos Que son los que causan Muchas veces La inseguridad ciudadana Porque dan datos De nosotros Si la señora O el señor vive ahí Si no está Ha salido Yo le agradecería mucho Primero es Poner a Inco En este problema De seguridad Segundo Dado que hay un Hay un centro médico ahí Pusiera esos letreros Que habían antes Que decían Silencio por favor Porque las bocinas Estacionamientos Irregulares E incluso Frente a cocheras Que no las respetan Y también Un oficial de tránsito Para que ordene también Porque a veces Están en doble fila Y se desesperan Es decir No hay ningún respeto No hay nada Allí funciona También el CETAME Yo tengo entendido Que el CETAME Debe funcionar En avenidas Y centros comerciales Y lo nuestro Es una calle Yo no entiendo Cómo han hecho Las municipalidades Para poderle dar La licitación O el permiso En todo caso A CETAME Eso ha conllevado Una serie de problemas Algunos se han ido Solucionando poco a poco Pero han colocado El paradero Frente a un centro A un centro De una panadería Que funciona Es prácticamente Parte del barrio Y no pueden parar A descargar Sus Negocios O sea Todos sus insumos Entonces Hay Eso y muchas cosas más Aparte Un poco de arreglo A nuestras pistas Que sinceramente Dejan mucho que desear Las pistas Están rotas Totalmente rotas Se forman Aniegos Y cuando van Las chicas A barrer Las supervisoras Les llaman la atención Que por qué No han limpiado Las chicas No tienen la culpa Ellas barren Pero cuando llueve Se aniega Y eso no es culpa De las barrenderas Es culpa De obras públicas Que debería Arreglar eso Disculpe usted Mi sinceridad Pero creo que Si vamos a hablar Y vamos a tratar De que este distrito Sea lo que es Tenemos que hablar Con sinceridad Y por último Usted está consciente De que toda la zona 7 Colinda Con Surquillo Y Colinda También con San Isidro Tenemos de Surquillo Tres de los puentes Más Tremendos Que hay Angamos De Junín Domingo Orue Sin desmerecer El de la cuadra Cuadrenta Y Aramburú Son vías de escape Para los larrones Para los asaltantes Por favor Pongan a INCO En más seguridad Para los ciudadanos Ya hemos sido Asaltados A plena luz del día Incluso a uno De mis vecinos Le han puesto Con una pistola En la cabeza Muchas gracias Señor alcalde Y gracias desde ya Por la atención prestada Buenos días Muy buen día Señora Cabero Un gusto Poder atenderla Y nosotros Tome asiento Nosotros Con todo aprecio Y con todo cariño Escuchamos Estas intervenciones De los ciudadanos Y las Transformamos En acciones Concretas Esa es la idea Hoy tenemos Como usted puede ver Una mesa Que es la mesa Que todos los días Viernes Nos reunimos En la municipalidad Pero aquí en el parque Hemos decidido eso Para poder escuchar También a los vecinos Y poder hacer que esa voz Se transforme En una acción concreta Como decía Está con nosotros El comandante Aldo Ferruso Comandante Si usted puede levantar La mano Por favor Para que lo puedan reconocer El comandante Aldo Ferruso Es el responsable De todas las unidades Inteligentes De Sur 1 O sea Esos patrulleros Inteligentes Que usted ve Dando vueltas Entonces Le voy a pedir Por favor Al comandante Que tome nota Del pedido De la señora De temas Que están relacionados Con los puentes Y con las salidas Hacia Surquillo Porque es importante La presencia De las unidades De Sur 1 Ahí Lo mismo El señor Peralta Ha estado tomando Nota De los temas De seguridad Ciudadana Y atrás suyo Está el señor Mendoza Armando Si puede levantar La mano Por favor El señor Mendoza Es responsable De los temas De tránsito De la municipalidad Él va a ver El tema De CETAME Porque hay que chequear Que esto esté funcionando Adecuadamente Y a ver Si es que tienen Una autorización O no Para estar en ese espacio Honestamente Yo no sé Si efectivamente Tienen la autorización O no Pero eso Lo va a ver Armando Mendoza CETAME Responde A determinadas Autorizaciones Que no nos Corresponden A nosotros Por temas De función Y además Por temas De competencias O de facultades Le correspondería A Lima Metropolitana Pero sin perjuicio De eso Lo va a chequear El señor Mendoza Y con relación Al tema De los carteles De silencio Le voy a pedir Al señor Gerente municipal Que efectivamente Se repongan Estos carteles Se ponen Cada cierto tiempo Y se banalizan Se deterioran Muy rápido Con el paso Del tiempo Entonces Si es un tema Que tenemos que ponerlos Es un asunto Definitivamente pendiente ¿No? Y el tema De toda esta zona Tiene una serie De expedientes técnicos Que se están terminando Ya de De afiatar Van a venir obras Para esta zona También Eso es algo Que ya en los próximos meses Cuando se finalicen Estos expedientes técnicos Más Más Un tema De presupuesto Entramos Acá A la zona 7 Que es un tema Que tenemos Muy claro Que tenemos Que hacer Eso también Es un asunto Pendiente Pongo un ejemplo Recuerdo Que más o menos Para esta fecha Un poquito antes Quizá en agosto Del año pasado Estaba Por la zona Del malecón De 28 de julio Conversando Con un grupo De vecinos Y ellos me pedían También Que esa zona No se había intervenido Durante muchos años Y les dije Si efectivamente Somos conscientes Que no se ha intervenido Todo el distrito No se puede intervenir Pero eso va a venir Les dije Y efectivamente Ya toda la zona Esa zona 5 Zona 9 Perdón Esa zona 9 Ya está terminada En cuanto a la intervención Se ha remozado el malecón Y se está trabajando también La proyección Que es el puente Me hizo En ese espacio Vamos a llegar acá también Esto es un tema Que se los puedo decir Abierta y públicamente Porque es parte De lo que tenemos programado Hay que tener un poquito De paciencia Eso sí Le pido por favor Porque las cosas No se hacen De la noche a la mañana Muy bien Creo que esas son las cosas Que usted había planteado Y las respuestas que tenemos No sé si hay alguna Otra intervención Ana María Por favor Señor alcalde Buenos días Y buenos días a todos Muy buen día Primero que nada Mi felicitación Por esta idea Tan inteligente De convocar estos Prácticamente casi cabildos Para que los vecinos Podamos tener contacto Con usted Muchas gracias Su nombre señora es Carmen Salazar de Acamine Vivo 27 años En este parque Y tengo mi negocio En la cuadra 10 De General Suárez La cual la amiga vecina Habló hace un momento De los problemas Que hay también En esa cuadra Me voy a limitar A hablar De este parque Y posteriormente De General Suárez En este parque Señor alcalde Hay 16 edificios De los cuales Todos tributamos Y todos somos Creo yo Vecinos puntuales En Miraflores Hay esa suerte En este distrito Pero requerimos Un poco más De atención Aquí Con respecto A esta zona Felicitamos Por todos los logros Obtenidos De los centros De Miraflores De las zonas Que son Más visibles Al turismo Y a todos En general Pero en esta zona Es casi Interdiario No es que un día Saltaron Como dice la señora Es en esa zona En la de allá Incluso una casa La han vaciado Deben tener ustedes Dos veces Deben de tener El informe De serenazgo Que hay Es cierto Que hay las visitas Continuas Del serenazgo Los paseos De los carros Pero no es suficiente Yo quisiera De ser posible Tener un sistema De vigilancia permanente No sé si fuera Una torre Algo en la esquina De un parque O la salida No sé Porque aquí Asaltan en carro Y aparte de eso En las bancas De los parques Hay los marcadores Que están con el celular Avisando Del movimiento De la gente Entonces aquí El peligro No es de noche Es a toda hora A toda hora El parqueo Es una cosa Increíble Acá Aquí ya Ya no hay Ni donde poner Los que vivimos Acá No tenemos Donde poner Nuestro carro Vienen a la Vienen a la Vienen a Arellano Bueno Se llena Toditito No hay No hay No hay No hay Forma Acá Es Sí Ya Entonces Este Digamos que He escuchado el informe Del señor De todos los loros Las visitas A los parques De todo lo que se ha hecho Pero no han nombrado Mercedes Cabello Para nada Y aquí hay 16 edificios Señor alcalde Otro de los Problemas que yo Noto aquí Aparte de la seguridad Ciudadana Que ya estoy sugiriendo Si quiere una torre No se tiene que haber Este El sereno Peregne Aquí hay un asalto Al día siguiente Está el serenar Pasa una semana Se acabó Dan vueltas Sí Sí dan vueltas Pero entre que dan una vuelta Y el marcador que dice Ya pasó Viene el otro Entonces tiene que haber aquí Uno perenne Ya sé en las esquinas Por ejemplo Digo yo Si vienen en carro Van y huyen ¿A dónde? ¿A Paseo de la República? ¿O a Tacna? Y quizás pues sería posible Tapar alguna de esas dos esquinas Con la vigilancia Sería mejor El segundo problema Que encuentro En este parque Es que Mire Este Señor alcalde Lo puedo una vez al año Quiero los Las copas de los árboles Lo cual Quita luz Porque las copas Son frondosas Quita la luz Y está oscuro Me alegro que usted haya venido Porque ayer han emocionado el parque Han puesto flores bonitas Han llenado las piedritas Y por eso también A menos hemos obtenido algo ¿Qué sucede? Aparte de que cuando las copas De los árboles son tan frondosas Son nidos de palomas Y las palomas son tremendamente Dañinas para la salud Aquí hay niños que vienen a jugar Ancianos que vienen a tomar sol Y entonces esas copas frondosas Son nidos de palomas Las benditas se despiertan A las 4 de la mañana Señor alcalde Y empieza Entonces Todos tenemos que despertarnos Con ellas Lo cual es Es tremendamente incómodo Y pues uno viene a vivir A un parque Frente a un parque Para tener una vista bonita Para descansar Pero no Tenemos despertador gratuito A las 4 de la mañana Tenemos La visita de las palomas Que malogran nuestros carros Malogran nuestros balcones Los aluminios están terribles Y es una cosa increíble Yo tengo Aquí en Carlos Viste Tengo mi casa En la sequera Tengo mi Ya no puedo poner flores Lo que tengo que poner Son botellas de plástico Volteadas para que las palomas No vengan Entonces No sé si de ser posible La municipalidad Podría poner un sonar Algo O balcones No sé Pero Es decir Acá es un nido terrible De palomas O podar los árboles Pues para que no sean Este Hoteles De palomas ¿No? Y la tercera Señor alcalde Y disculpe Que abunde Pero como Este tengo que aprovechar Esta oportunidad Porque así nomás No lo tengo todos los días Quiero por favor De ser posible De usted una norma Para que Los Las personas Que saquen a sus mascotas Las saquen con bozal Es increíble Hay algunos Que la sacan Con la botellita Pero Uno no puede responder Por el comportamiento De los canes ¿No? Entonces Ahí yo he visto Ancianas que corren La pista Que regresan Los niños Porque uno no sabe Pues cómo va a actuar el animal Entonces yo creo Que sería muy simpático Muy bueno De su parte Que de una norma Para que No solo en los parques Sino en toda la zona De Miraflor El que saca su mascota Lo saque con su bozal No importa Si sea de De una cuarta El animalito Porque uno no sabe Cómo reaccionar ¿Se da cuenta? Y Con respecto a A General Suárez Mire En la cuadra 10 De General Suárez Hay una panadería Que está junto Al policlínico Entonces han puesto Un tacho de basura Que está frente A la panadería Usted comprenderá Señor alcalde Que eso es antihigiénico Porque sale la gente De los policlínicos Y botan las tiritas Los algodones Con sangre Que le Bueno olvides Hay gente Que no puede esperar Hasta las 7 de la noche Para arrojar su basura Y la mete al tacho Y Y La Y la Y la panadería Hay gente que va a consumir alimentos Entonces yo no sé Cómo La municipalidad Ha podido poner un tacho de basura En la puerta Y yo quisiera Que por favor Lo retire Porque ese negocio Es mío Eso es todo Señor alcalde Y muchísimas gracias Por la atención No tiene por qué Señora Salazar Un gusto Poderla atender Fíjate Tome asiento Tome asiento Está acá con nosotros El señor Roberto Manucci Roberto ponte de pie Por favor Aquí está Señor Salazar Para que Quiero que conozca al señor Roberto Manucci Está a su derecha Después me gustaría que puedan coordinar Porque Si bien es cierto No es un tema De seguridad Ciudadana Si podríamos decir Que es un tema De seguridad humana Y lo que busca siempre La seguridad ciudadana Es que todos Podamos vivir en paz ¿No es cierto? Ese es el fin último De la seguridad ciudadana Entonces Para mí es muy importante Lo que usted menciona Porque Tenemos que vivir en paz Esa es la idea Ese es el Objetivo El norte Que tiene esta gestión Entonces Roberto Por favor Los temas de podas Y los temas del parque Tenemos reclamos O sea Esto no puede ser Que cuando yo venga A un parque Recién En ese momento El parque Este hermoso Esto tiene que ser 365 días al año Y hay que hacer Una fiscalización Si el concesionario No está cumpliendo Correctamente ¿De acuerdo? Entonces por favor Yo lo que no quiero Es que los vecinos Digan Ah porque usted vino Alcalde Recién ahí Pusieron las plantas ¿No? Entonces Eso no puede suceder ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que mirarlo Claramente con el concesionario Y hay que ver De crear un mecanismo También para que no Vaya acumulándose La basura Sobre todo Los temas que tienen que ver Con temas de medicina Y cosas como Los mencionaba Por la señora Creo que quitar El basurero No necesariamente Va a ser una respuesta Positiva Habría que ver Que se hace Para que la gente No esté tirando La basura Como se está tirando Hay que estudiar Esa situación Si quitamos el basurero Lo más probable Es que la gente Termine tirando Esa basura A la calle Tenemos que estudiarlo Y para eso está El señor Manucci Que va a ver ese tema Con relación A los temas De seguridad ciudadana Acá tenemos Varios responsables Está el comisario Primero que nada El señor gerente De seguridad ciudadana Que es el señor Augusto Vega García El responsable De toda nuestra seguridad Serenajo Está nuestro comisario El señor Maíño El comandante Jorge Maíño Que es el responsable De la comisaría Que corresponde a esta zona Que es la comisaría Miraflores Está el responsable De la Divincri Lo que es investigación criminal Pero también están Los responsables De turismo Tránsito Emergencia Sur 1 La comisaría De San Antonio La capitán Que viene De la comisaría De mujeres Que es Todo lo que tiene Que ver con familia Temas relacionados Con la persona humana Ese es el orden De los responsables Que tenemos acá Entonces Yo veo que todos Están tomando nota Y está tomando nota También El jefe de área El señor Peralta Porque hay algunas cosas Que usted ha mencionado Que tienen que ser tareas Que tenemos que asumir Y con relación A los temas De las palomas Me gustaría Carlos Que tú puedas Después coordinar Con la señora Por temas De sonosis Y de todas estas cosas Que nos corresponden Propiamente dicho Para poder ver Qué hacemos Con relación a ello Y casi atrás suyo Está la señora La doctora Gloria Corbacho Gloria Por favor preséntate Ella es la Subgerenta de fiscalización Y entonces Hay que ver Que los fiscalizadores Chequeen también Que los perritos Las mascotas Salgan con su traía Porque no pueden salir Sin correa Tienen que salir Con la correa Yo sé que A los propietarios De canes Les gusta soltarlos Y los soltan un ratito Pero tienen que ser Responsables por sus perros Y responsables Por lo que Sus perros También nos dejan Bolse plástico Todo esto Es parte de una creación De conciencia Generación de conciencia En los ciudadanos Y eso ha generado En los últimos tiempos Una mejora sustancial La tenemos medida Antes de haber puesto Los tachos Había más heces En los parques Antes de Cuando no se hacía Un seguimiento También había Había gente Saludable Y nos infecte Y no tenga problemas Entonces Eso es generación De conciencia Todavía Lamentablemente A los peruanos Nos falta un poco En ese sentido Pero estamos caminando Y vamos mejorando Sin duda Entonces Todas estas cosas Hay responsables Que van a poder intervenir Ofrezco el uso De la palabra ¿Alguna otra intervención? Buenos días Señor alcalde Muy buen día Soy la señora Doris Albrecht Vivo en este parque Y quería hacerle Primeramente Una sugerencia Respecto a los lavadores De carros Que están comprendidos Dentro de lo que Se está generando La inseguridad ciudadana Nosotros tenemos En este parque Gente que Realiza esa actividad Muchísimos años Y son padres De familia Indudablemente Con esta medida De prohibirles La limpieza De los carros Se está creando Un problema social Porque Se ven menguados Sus ingresos Y De repente Somos nosotros Los vecinos De este parque Los que vamos a tener Que sufrir las consecuencias Por lo que yo sugiero Que podría ser Empadronados Y tener un distintivo Para evitar Que se conviertan Como dijo la señora Anteriormente Que ellos son Los que dan datos Acerca de los De los vecinos Y esa es una sugerencia Y respecto también A un problema Que hay En relación Al estacionamiento Aquí Se estacionan Personas Que están Sus vehículos Muchísimas horas Seguramente De gente Que trabaja Alrededor Y dejan Prendidas Sus alarmas Entonces Este parque Se convierte En un concierto De alarmas Que es A veces Insufrible Porque tenemos Yo he pasado Por momentos Muy difíciles He tenido A mi esposo Muy enfermo Y sin embargo No podíamos Descansar Porque las Alarmas Funcionan Y gente Que se va Todo el día Prácticamente Desde las Siete y media Ocho de la mañana Hasta las Tres, cuatro De la tarde No aparecen A recoger Sus carros Y son Precisamente Las personas Que dejan Las alarmas Conectadas Yo quisiera Que por favor Ese problema Se resuelva Para poder Darles Bienestar Todos los que Vivimos en este parque Muchas gracias Por la presencia De usted Y de todo El comité cívico Gracias Muchas gracias Señor Albrecht Por su intervención Definitivamente Es un tema Que es una preocupación Real Alarmas Y bocinas Fíjese Usted tiene que haber tenido La suerte De haber salido Alguna vez Fuera del país Y a veces Cuando uno ve Esta realidad De salir A algún otro lugar Donde nadie Toca bocina Donde la gente Tiene la conciencia De no activar Sus alarmas O desactivarlas Y regresa Acá a Lima Y se da cuenta Que es un dolor De cabeza El ruido El ruido molesto Es un dolor De cabeza Muy serio Y otra vez Volvemos al tema De la generación De conciencia Hemos avanzado Muchísimo En Miraflores Pero todavía Es un tema pendiente Voy a salirme Un ratito A mi siempre me gusta Comparar otros espacios Del distrito Voy a salirme Un ratito De este entorno Y le cuento Hace poco Una persona Me escriben De otro lugar Del distrito Y me dicen No puedo dormir No puedo dormir Porque Hay gente Que deja su auto Delante de mi edificio Y se van O Viven en el mismo edificio Algunos otros Tienen un carro extra Lo dejan afuera Y les importa Un pepino Así fue lo que me dijo La persona Con relación Al sueño De los demás Y dejan el auto ahí Y pasa un vehículo Y se activa Automáticamente Entonces Ni siquiera Que lo están robando Sino Por el paso De otro vehículo Hay otro caso Por ejemplo En torno a La Universidad Lecordomble Que está en Vasco Núñez De Balboa Los estudiantes Llegan Y dejan sus vehículos Y todos los vecinos De la zona Muchos estudiantes No son siquiera Miraflorinos Sino que llegan Dejan sus carros Y se van a estudiar A hacer sus labores De preparación En esa En esa universidad Gastronómica Y no dejan Dormir a las personas Genera fastidio Se estacionan En sus espacios Entonces Estamos luchando Contra todo esto Si tenemos Algunos mecanismos Y esos mecanismos Van Desde sanciones Multas Hasta temas Que son más cívicos Como por ejemplo Lo que se nos reclamaba Hace un momento De poner estos paneles De silencio Por favor Que hay que hacerlo También acá Ese es un tema Que vamos a hacer Y te pediría Gloria Por favor Si podemos verificar Nuestra subgerenta De fiscalización El tema Del cumplimiento De que no hayan Estos ruidos molestos O que afecten A las personas Porque si es un tema Que está pendiente Todavía en la ciudad Entonces vamos a trabajar En ese sentido también ¿De acuerdo? Muy bien ¿Tenemos alguna otra intervención? Por favor Buenos días Soy María Carmen Sánchez Borea Habito en Miraflores Más de 55 años Y soy vecina De Girón Tangna Hace más o menos 35 años Este Yo vengo acá Constantemente Al parque A pasear a mi mascota He observado He observado He observado los parques Los árboles Que muchas veces Han caído ramas Lo que constituye Un peligro A Dios gracias Hasta ahora No ha habido Ninguna Ninguna desgracia Personal Pero eso Hay que evitarla Sugeriría Que los árboles Hay una planificación Para sembrar árboles Y que sostenga Y que sostenga El debido mantenimiento Después En segundo lugar Por a petición De una vecina Que no ha podido Asistir ahora Ella vive En una casa Que junto a ella Van a construir Un edificio Entonces Lo que ella Pide Y como muchas personas También Que los constructores Se comprometan Formalmente A reparar Los daños Que causen La construcción De los edificios Y sería Asimismo Apoyo a la vecina Que quiere El empadronamiento De los cuidadores De carros Si bien es cierto Ellos pueden Pasar datos Pero también Constituyen Una seguridad Para nosotros Porque ellos Nos evitan Nos pasan datos Hay personas No deseables Sucede tal cosa Sucede esto ¿No? Siempre los he apoyado Incluso con anteriores Alcaldes He gestionado cartas Para que no los detengan Porque en una oportunidad Los han estado deteniendo Por cuidar carros ¿No? Por cuidar y lavar carros Por ensuciar las calles Que eso no estaba permitido Pero ellos en realidad Son padres de familia Nos apoyan a nosotros Y creo que nosotros Los vecinos También debemos Darles cierto apoyo Y como número Cuarto punto Este En cuanto al ornato De la ciudad Muchas personas Han tomado los balcones O las áreas comunes De los edificios Como depósitos Y colocan ahí Los enseres Que ya no desean Enseres viejos Lo que constituye Aparte del ornato Que daña el ornato Afecta Atentra contra la higiene Y también la seguridad Espero señor alcalde Que tome nota En los asuntos Muy bien señora Muchas gracias Señora María del Carmen Sánchez Borea Por su intervención Tenemos justamente Atrás suyo Al señor Manucci Que hace un rato Se presentó Roberto Presentate con la señora Por favor Otra vez El tema del mantenimiento De los árboles Es parte de Un trabajo Que se realiza A través de una entidad Que está Una empresa concesionaria Pero hay que tomar nota Y eso es una de las cosas Que nosotros Apreciamos muchísimo Escuchamos a los vecinos Para que Si hay algunas cosas Que corregir Se corrijan Y que se dé El mejor servicio Para eso estamos pagando Un arbitrio Y hay que hacer Que este árbitro Este debidamente Justificado Con Con Relación al tema De la constructora Nosotros Somos muy preocupados Siempre estamos muy preocupados De que se genere Un equilibrio Entre Quien construye Y quien está al lado De quien construye Para que no vaya a haber Un abuso Con relación A esas construcciones Hay un principio jurídico Que dice Que todo aquel Que genera un daño Tiene que reparar Este daño Más allá De un tema De un compromiso O no El compromiso De reparación Tendría que estar En el ámbito De lo privado De lo particular Sin perjuicio De eso Nosotros En el área De fiscalización Que es el área De la doctora Corbacho Estamos haciendo Siempre seguimiento Ya sea de oficio O a pedido de parte De estas situaciones Y hay Muchas sanciones Que hemos puesto Y hay muchas situaciones De equilibrio Que hemos logrado Precisamente Porque hay fiscalización Seguiremos Con esa línea Relación al tema De los lavadores De autos Estoy seguro Que si nosotros Hacemos un Un censo Vamos a encontrar Algunas personas Que no los quieren En las calles Y hay algunas personas Que si los quieren En las calles Lo que nos corresponde A nosotros Es regular situaciones Para que tengamos Una convivencia Adecuada Una convivencia Pacífica ¿No? Porque estos temas De convivencia Son importantísimos Son los que nos dan Esta paz Que yo mencionaba Hace un momento Que son fundamentalmente Uno de los objetivos De la seguridad humana Y de la seguridad ciudadana Entonces hemos tomado Nota de todas Sus inquietudes Y vamos a proceder A procesarlas Y trabajarlas Vamos a dar Una última intervención Porque el tiempo Se nos ha vencido Como ustedes saben Nuestro Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Tiene una regla Y una regla Que ha traído Muy buenos resultados Nosotros tenemos Hoy la reunión Número 225 Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Como anuncié Al principio de la reunión Pero la regla es Comienza a las 8 Y termina a las 9 Para que todos los oficiales Todos los funcionarios Y todas las personas Que están involucradas Sepan que sus actividades Pueden continuar Y hacen que ellos Estén presentes Acá Todos los viernes Y después sigan Con las otras actividades Vamos a dar Una última intervención Como digo Porque ya son casi Las 9 y 10 Y de ahí Cerraremos el comité No sé si es Siga, sí, sí Por favor señora Muy buenos días La saluda La doctora Nancy Martínez También vivo por acá En la calle Tangna Hace aproximadamente 34 años Voy a ser muy puntual Por razones de tiempo Uno es para poder solicitar La señalización Perdón Me repite su nombre Por favor Nancy Martínez Carmona Nancy Martínez Exacto Gracias señora Martínez Como le repito Vivo acá 34 años En el distrito En la calle Tangna Y por razones de tiempo Voy a ser muy puntual En mis pedidos Uno es la señalización Acá en la calle Tangna Hay mucho Mucho En la hora punta En la tarde sobre todo Hay mucha cantidad De automóviles Cuando uno quiere Cruzar la pista De una acera a la otra Es imposible No hay señalización De cruce peatonal O sea ponerle Esas líneas de cebra Para poder cruzar Sobre todo en la esquina De Sevilla Con Tangna Que es aquí en la esquina Además La señalización De la prohibición Del estacionamiento De automóviles La raya amarilla Porque acá no se respeta Sobre todo Las personas Que vienen a hacer uso Del hogar de la madre Y del hospital De la FAP Lo otro es He pedido en alguna oportunidad O en varias He ido a la municipalidad Los días miércoles Donde usted hace Las reuniones Con los vecinos Para pedir una cámara De seguridad Cámara de vigilancia Sé que hay una cámara De vigilancia En la esquina Del ministerio Es bastante importante Pero Todos sabemos Que el ministerio Funciona En horas de oficina El ministro No vive ahí Ni tampoco Los trabajadores Los que pernoctamos Y vivimos toda la vida Somos los vecinos Por lo tanto Es importante Tener una cámara Pero también Es solicitada Una cámara De vigilancia Para la esquina De Sevilla Con Tacna Y las razones Son obvias Por lo que Anteriormente Le he explicado Hay una afluencia De automóviles Abundante En las noches En las tardes En las cuales Necesitamos Y se han suscitado Perdón Bastantes Accidentes De tránsito A las cuales Me he visto Afectada También Y creo yo Que sería importante También con Atos y robos Por supuesto Como lo han manifestado Las Mis otras Vecinas Y creo yo De que Poner un poco Más de Vigilancia En la zona Sería importante Además De la De la De mejor Alumbramiento O sea Mejor alumbrado En ambos Parques En el Orinda Mato De Turner Algo muy Puntual Le agradezco La presencia Y muchas Gracias Por haberme Permitido En esta Intervención Las gracias A ustedes Señora Martínez Por su Intervención Comienzo Por lo Último Nosotros Preocupados Por el tema De la Luz Que no es Un tema Que manejamos Nosotros Directamente Sino que Le corresponde A Luz Del Sur Nos hemos Comunicado En más De una Oportunidad Con ellos Con relación A estos Dos Parques Que usted Ha mencionado Y Luz Del Sur Ha hecho Mediciones Y las Mediciones Que tiene Luz Del Sur Están Dentro Del rango Que establece La normativa Entonces Cuando ellos Nos presentan Ese rango Nosotros Les decimos ¿Podrían Ustedes Mejorar La luz? Y ellos Nos dicen No Porque nos Mantenemos Dentro Del rango Esa es Lamentablemente La respuesta Que tengo Que darle Si nos Corresponde A nosotros Hacer un Tema De podas O mejora En ese Sentido Y vamos A seguir Trabajando Para poder Dar Una mejor Calidad En ese Aspecto Lo que Si es Importantísimo De lo que Se ha mencionado Es que Hay responsabilidades Y tareas De cada Uno De los Miembros Del comité Con relación A la mayor Vigilancia En la zona Otra Otra Repito Tenemos Al señor Jefe De área Que está Gentilmente Ha estado Parado Ahí Todo este Tiempo Escuchando Y tomando Nota Y vamos A trabajar Desde la Perspectiva Del serenajo Pero también Desde la Perspectiva De la Policía Nacional Hay Distintos Oficiales Ya no Repito Los nombres Ni quienes Son Para ganar Tiempo Pero Hay Distintas Responsabilidades En cada De cada uno De los Oficiales Con relación Al tema De las Cámaras Usted ha mencionado Que hay una Petición Tenemos Siempre Que evaluar Si esto Es posible O no Es posible Es viable Es pertinente O no Me gustaría Que después Pueda conversar Con el señor César Castillo Que está acá A la espalda César Por favor Si levantas La mano Él es el Responsable De los temas De tecnología Y de cámaras De parte De la Municipalidad Para que puedan Ver esta Posibilidad Si es viable O no es viable O en todo caso Hacer una Evaluación Para después Darle una Respuesta A la señora Eso es parte De lo que nos Corresponde Y creo que Debemos nosotros Dar una Respuesta Adecuada Muy bien Muchas gracias A todos Por su Participación Creo que Nos llevamos Muchísimas Tareas Para realizar Hace un Comité Muy Valioso Porque nos Nutrimos De toda esta Información Y de todas Estas ideas Que ustedes Nos proporcionan Agradecemos La presencia De todos Los miembros Repito Que han Estado Puntualmente Aquí Y trabajando Siempre Para poner El hombro Y para hacer De Miraflores La ciudad De verdad Cada vez Más segura Que estamos Logrando Muchísimas Gracias Y con los Miembros Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Hasta el próximo Viernes Hasta el próximo viernes Más Más segura